Leemos el capítulo 4 verso 30 de la carta a Éfeso Cuando lo tenga me lo manifiesta con fuerte amén Bendito Jesús, amén Leemos la palabra de Dios a la gloria del Padre A la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu Y la Iglesia del Señor dice Amén Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Lo leemos otra vez Y no contristeis, lo vamos a leer juntos Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Padre Santo, Padre bueno en esta hora Venimos ante tu presencia Señor Agradecido por tu bondad, por tu libertad hermano de adorar a Dios Una de las características de un pueblo que ha sido mi amado hermano Bendecido con la presencia del Espíritu Santo de Dios Es que hay libertad Porque donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Y en medio de esa libertad usted puede adorar Aún puede estar usted trabajado Y usted puede adorar Usted puede estar cargado Y usted todavía en medio de esas cargas puede adorar ¿Sabe por qué? Porque no es usted No son su fuerza Es la presencia del Espíritu Santo de Dios Bendito Jesús No contristeis No contristemos al Espíritu Santo de Dios Es más mirar que está a su lado Y dígale no contristes al Espíritu de Dios No lo contristes Cuando hablamos de contristar Es de entristecer Es de hacerlo sentir triste Gloria al Señor Es de apagarlo Pablo, verdad Hablando, creo que es en la carta a Tesalónica A la iglesia de Tesalónica Le dice No apaguéis el Espíritu Santo Bendito Dios ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Mi amado hermano Es la misma presencia de Dios En medio del pueblo En medio de la iglesia Pero antes de ahondar más en el tema Verdad Yo quiero que vayamos un poquito antes Verdad Al principio Si nosotros vamos a la Biblia Y vemos el capítulo 1 de Génesis Versos 1 y 2 La Biblia dice que en el principio Creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada La tierra estaba vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra Pero en medio de ese panorama bíblico Vemos que dice la palabra del Señor Que el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas La Biblia dice que en aquellos días Había tiniebla Había oscuridad Había desorden Bendito Jesús Sobre toda la tierra Y fue necesario la presencia del Espíritu de Dios Para atraer un orden Porque dice la Biblia Dice la palabra Que mientras Dios hablaba Bendito Jesús Y Dios declaraba la palabra El Espíritu de Dios Comenzaba a moverse Y comenzaba a funcionar Dirigido por la palabra Bendito Jesús Y una de las primeras cosas Que vemos que Dios hace Es que Dios separó las tinieblas De la luz Gloria al Señor Y a partir de ahí Mi amado hermano Vemos que Dios comienza a crear El hombre es creado Y puesto para que enseñorease Sobre toda la creación Todo lo que Dios había creado Vemos que Dios comienza Mi amado hermano Día tras día La Biblia nos habla de seis días En los cuales Dios fue creando Todo lo que existe Todo lo que vemos Todo lo que nuestros ojos pueden ver Mi amado hermano Dios lo creó Y cada día que Dios terminaba de crear algo Dice que Él lo miraba Y Él daba su aprobación Él decía que todo era bueno En gran manera Bendito Jesús Gloria al Señor Y vemos que Dios Mi amado hermano Comienza a traer un orden En medio de aquel desorden Porque el propósito de Dios Es ordenar Todo aquello que está desordenado Dice la Biblia Que cuando Dios hace acto de presencia Las tinieblas tienen que huir La oscuridad tienen que huir Bendito Dios Porque no soportan La luz tan maravillosa Que desprende Nuestro Dios grande y poderoso Bendito Jesús Hay mucha gente que ha visto Dice la presencia de Dios Mi amado hermano Hay mucha gente que Miren aún Cuando nosotros vemos La palabra del Señor Y aquellos hombres Como Ezequiel Y Isaías Que vieron La gloria de Dios Mi amado hermano Dicen que era como un fuego Gloria al Señor Mire que brillaba más que el sol Mi amado hermano ¿Por qué? Porque la presencia de Dios Es algo Que nuestra humanidad No puede soportar Es por eso que Dios Es por eso que Dios envió A su Hijo Para que muriese Para que muriese Mi amado hermano Y nos diese la oportunidad De ser reconciliados Con el Señor Y ahora a través de Jesucristo Nosotros podemos entrar Al trono de la gracia de nuestro Señor Ese santo Santo, 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 santo Y toda la tierra Está llena De su gloria Dale un aplauso A Dios La Biblia dice Mi amado hermano Que El hombre fue puesto En aquel huerto Para que enseñorease Toda la creación Pero vemos que al cabo De un tiempo El hombre desobedece A Dios Come del fruto Del cual Dios Había dicho Que no comiese Y por causa De la desobediencia Hubo una separación Entre el hombre Y Dios Porque la Biblia dice Que que comunión Hay Entre la luz Y las tinieblas El pecado Tenemos que entender De una vez Y para siempre Que causa Separación Entre el hombre Y Dios El día Que nosotros Pecamos Inmediatamente Se levanta Una pared Divisoria Entre nuestra vida Y la misma Presencia De Dios Pero gloria A Dios Por el Espíritu Santo Mi amado hermano Porque dice La palabra del Señor Que una de las funciones Del Espíritu Santo De Dios Es convencer Al hombre De todo pecado El hombre Cuando tiene La presencia Del Espíritu Santo De Dios Inmediatamente Siente Mi amado hermano Que no está bien El Espíritu Santo Comienza a redarguir Nuestra vida Gloria al Señor El Espíritu Santo Comienza Mi amado hermano A trabajar En nuestras mentes Y en nuestros corazones Y hacernos volver A Dios Porque si algo El Espíritu Quiere hacer Es acercarnos A Dios Por eso es que La palabra dice Que el toma De lo de Dios Y nos lo revela Mi amado hermano Cosa que antes Ojo no vio Dice la palabra Ni oído Escuchado Esas son las que Dios Ha preparado Para cada uno De nosotros Hay cosas maravillosas Que Dios Tiene preparada Para la iglesia De Jesucristo Hay milagros Portentosos Que Dios Está Miren mi amado hermano Dispuesto a ser En cada una De nuestras vidas Pero para poder Recibir Todas esas cosas Necesarios Que vivamos Conforme A la voluntad De Dios Porque cuando Nosotros pecamos Como consecuencia Inmediata Recibimos nosotros El castigo eterno De la muerte Y tenemos que entender Que cuando la Biblia Habla de muerte No solamente Está hablando De que nosotros Dejemos de respirar De que este cuerpo Que se quede inerte Se quede sin movimiento Gloria al Señor La Biblia dice Que la paga Del pecado Es muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Cuanto pueden Adorar al Señor Que adoramos Jesús Para nosotros Los cristianos Podemos entender Que la muerte Mi amado hermano Que el morir Es vivir sin Cristo De que le sirve Al hombre Ganar al mundo Y la riqueza Dice Y perder su alma De que le sirve A usted ser un profesional De que le sirve A usted tener Una casa enorme Una mansión Tal cual usted La ha deseado Gloria al Señor De que le sirve Que usted haya venido A este país Quizás a desvivirse A malgastar Su fuerza física Gloria al Señor Trabajando En un trabajo Trabajando en dos trabajos Hay gente que tiene Hasta tres trabajos ¿Por qué? Porque ellos tienen Un sueño De levantar Y hacer algo En su país Allá Miren mi amado hermano Cuando yo me vine De mi país El Salvador Yo venía Con la misma intención Que muchos de nosotros Venimos Gloria al Señor Yo me vine a este país Para encontrar El sueño americano Yo me vine a este país Para trabajar Y empezar a construir En mi país Algo Algo lindo Gloria al Señor Poder tener las cosas Que nunca había podido tener Bendito Dios Y miren mi amado hermano Llegué a este país Comencé a trabajar Siete días a la semana Trabajaba yo Gloria al Señor Ahí estaba Si era necesario Las 24 horas Ahí estaba yo Metido trabajando Bendito Dios Y comencé a tener dinero Sabe mi amado hermano La cuenta del banco Se comenzó a llenar Y Gloria al Señor Daba yo Mire mi amado hermano Por todo lo que tenía Yo daba gracias a Dios Por eso Aún sin servirle al Señor Mi amado hermano Sin darme cuenta Que la misma Biblia Dice que el principio De todos los males Es el amor al dinero Bendito Dios Mire mi amado hermano No hay nada malo En tener El problema es amar Lo que uno tiene Gloria al Señor No hay nada malo Mi amado hermano En que usted Quiera tener su casita Quiera prepararse Económicamente Gloria al Señor Quiera superarse Y poder alcanzar Muchas cosas No hay nada de malo En eso El problema es cuando Anteponemos todas estas cosas Antes que a Dios Mi amado hermano Pero Dios me enseñó Que entender Que todas esas cosas De nada te sirven Cuando por dentro Tu corazón está vacío Porque aunque la cuenta Del banco estaba llena Yo vestía la mejor ropa Que podía tener Gloria al Señor Semana a semana Yo me iba para el mall A gastar y a malgastar El dinero Gloria al Señor En ropa En calzado Llenaba mi closet De cosas De cosas Mi amado hermano Y llegaba a mi casa Triste Vacío Porque dentro De mi corazón Había una tristeza Que yo no podía entender Lo que hago En medio de mi situación Cuando nosotros vamos A la palabra del Señor Aquel Espíritu Santo De Dios Que se movía Sobre la faz De la tierra Dice la palabra Del Señor Que comenzó a trabajar En la vida Del pueblo de Israel Gloria al Señor Pero no trabajaba Como trabaja En estos tiempos Porque antes En Israel Mi amado hermano No tenía La misma Gloria al Señor Bendición Que usted y yo Tenemos Porque usted y yo Tenemos la bendición De contar con el Espíritu Santo De Dios Todos los días Dice la palabra Que Jesucristo dijo Que enviaría El Consolador Todos los días El Consolador Para que estuviera Con nosotros Todos los días Todos los días El Espíritu Santo De Dios Está contigo Es más La Biblia dice Que camina contigo Está contigo Y está en ti Gloria al Señor Porque es lo lindo De Dios Mi amado hermano Dios estaba buscando Un lugar Donde hacer morada Sabía usted Bendito Dios Dios le dijo A David Tú no me vas A construir casa Tu hijo Lo va a hacer Y dice que Cuando Salomón Construyó Aquel gran templo Mi amado hermano Dice que La presencia De Dios Se manifestó En aquel lugar Dios visitó Aquel templo Porque se agradó De lo que Salomón Había hecho Y dice que Era tanta La presencia De Dios La nube De Dios En aquel lugar Que los sacerdotes No podían Ministrar A causa De la presencia De Dios Pero Dios No está buscando Morar En edificios Construidos Por mano De hombre Dios Dios No mora Mi amado hermano En iglesia En templos grandes Bendito sea El nombre del Señor Dios Mi amado hermano Siendo tan grande Dios Siendo tan maravilloso Dios Siendo mi amado hermano Tan omnisciente Tan omnipresente Dios Siendo eterno Dios Siendo mi amado hermano Dice la palabra Que Él es el alfa Y la omega El principio Y el fin No hay nadie Antes de Él Ni después de Él Ese Dios Grande y maravilloso Se metió en tu corazón Y se metió en mi corazón Y habita contigo Y está contigo Y en todo momento Donde tú quieras Donde quieras Que te metas Ahí está Dios contigo Gloria al Señor No sé usted Pero yo creo que Ese es el motivo Para adorar al Señor Te adoramos Jesús Te adoramos mi Dios Y el Espíritu Santo Comenzó A trabajar En el pueblo de Israel Desde Adán Vemos al Espíritu Santo Trabajando Porque al desobedecer Adán Mi amado hermano El pecado Entró a la vida Del hombre Empezó a haber separación Dios empezó A buscar La manera De reconciliar Al hombre Nuevamente Consigo mismo Vemos que En medio De todos los pueblos Escoge un pueblo El pueblo de Israel Dios llama a Abraham Lo manda A salir de su tierra De su parentela A la tierra Que Dios le había Demostrar Este pueblo Mi amado hermano Fue bendecido Por Dios A través de este pueblo Iban a ser benditas Todas las naciones De la tierra Es a través de este pueblo Que Dios vuelve a traer La salvación Al hombre Gloria al Señor Pero vemos que En el principio A través de la historia En el antiguo testamento El pueblo de Israel No contaba Con el mismo privilegio Que usted y yo contamos El Espíritu Santo No estaba con ellos En todo tiempo La Biblia dice Que de tiempo En tiempo El Espíritu Lo visitaba Cuando se hacía necesario Traer un mensaje Dios sacaba Dentro del pueblo A un hombre Un profeta Con un mensaje El cual era lleno Era lleno De la presencia Del Señor Y la presencia De Dios A través del Espíritu Santo Hacía que este hombre Traiese un mensaje Y el mensaje De Dios Siempre ha sido El mismo Arrepentirse Y convertirse De todos nuestros pecados Lo único Que Dios está buscando En nuestra vida Es que nos arrepintamos De nuestro mal proceder Que dejemos Toda vida de maldad Y toda vida de pecado Gloria al Señor Porque todas estas cosas Mi amado hermano Son las que a veces Contristan al Espíritu Santo De Dios Todas estas cosas Hacen que Dios Se moleste Y que por causa De nuestra desobediencia La ira de Dios Se manifieste Sobre los hombres Gloria al Señor Pero damos gloria a Dios Que Dios es grande En misericordia Y que hasta el día de hoy Todavía sigue tratando Con el hombre Gloria al Señor Él es tan Mire, Él es tan bueno Bendito Dios Que dice que Aunque nosotros Somos infieles Él se mantiene fiel Tú pecas Mi amado hermano Y eres digno De castigo eterno Gloria al Señor Eres digno de muerte Pero entonces El Espíritu Santo De Dios viene Y te hace nuevamente El llamado Para que tú Te vuelvas a Dios Y si tú llamas a Dios Dice la palabra Del Señor En la palabra Que nuestro hermano Omar leía Que si tú pides Y oras al Señor Vas a recibir Mi amado hermano Porque Dios Está presto Sus oídos Están atentos Al clamor De lo justo Gloria al Señor Bendito Dios Te adoramos Mi Dios Dios envía Mi amado hermano El Espíritu Santo De Dios Al hombre Pero vemos Que el hombre Constantemente Era dado Al pecado Era dado A lo mal Y se hacía necesario Un sacrificio Mucho mejor Que el que Hacían aquellos Sacerdotes En el Antiguo Testamento Y es por eso Que Cristo Viene a la tierra Y es ahora A través de Cristo Que nosotros Podemos encontrar La salvación De nuestra sal La Biblia dice Que en Cristo Ya no hay condenación La muerte Ya no tiene Potestad Sobre nosotros Dios nos da La palabra Esa palabra Esa palabra Esa palabra Que Dios Declaró En el principio Ahora Dios Nos la entrega Porque la Biblia Dice que Él es la palabra En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Bendito Jesús Mire mi amado hermano Gloria al Señor Jesucristo Es la palabra Encarnada Es por eso Que Él vino Para enseñarnos El camino Es a través de Él Mi amado hermano Que nosotros Ahora podemos Encontrar Gloria al Señor Todas aquellas cosas Que nos pueden ayudar A volvernos a Dios Pero Dios Mi amado hermano Tenía aún Un regalo Mucho mayor Gloria al Señor Bendito Jesús Porque además Mi amado hermano De la salvación De nuestras almas Y de la palabra Encarnada Se necesitaba Algo más Bendito Dios Porque déjeme decirle Que el pueblo de Israel Recibió la palabra El pueblo de Israel Recibió las directrices Y las ordenanzas El pueblo de Israel Recibió los mandamientos Pero encontraron El problema Que encontró Pablo Gloria al Señor Que lo que la palabra Le decía Su cuerpo No lo quería obedecer Y es por eso Que Pablo dice Miserable de mí ¿Quién podrá apartarme De este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer No lo hago Sino todo lo que no quiero hacer Eso es lo que hago Porque la palabra Me dice una cosa Pero veo que en mis miembros Hay otra ley Que se revela En contra de la palabra Porque a la verdad La palabra es santa Y sin error Pero yo soy dado Al pecado Padre Para que el Padre Les enviara Al Consolador El cual estaría en nosotros Esos son los dones De gloria El único que es digno De honra En este lugar Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo de Dios Mi amado hermano Es por eso Que cuando usted Llega a este lugar Mi amado hermano Es bueno Le damos aplausos Al hermano Que canta muchas veces Le aplaudimos a la música Le aplaudimos al predicador Le aplaudimos al mensaje Pero nunca se olvide Mi amado hermano Que por sobre todas esas cosas El único que merece la gloria Se llama Jehová Dios De los ejércitos Entonces denle un aplauso A Dios Gloria a Dios Te adoramos Jesús Necesitamos Al Espíritu Santo de Dios Jesucristo dijo Enviaré al Consolador Ya no va a ser una visitación El Espíritu Santo Ya no va a venir De tiempo en tiempo Gloria al Señor Ahora el Espíritu Bendito Dios Va a estar con ustedes Gloria al Señor Por eso que Dios Le da la orden A la iglesia primitiva Que no salga de Jerusalén Hasta que haya sido Revestido De poder de los altos Mire mi amado hermano Que el día de hoy Usted no salga de este lugar Hasta que usted No haya recibido El poder de los altos ¿Cuántos quieren recibir La presencia del Espíritu Santo De Dios en esta hora? ¿Cuántos en esta hora De verdad le quieren decir Al Señor Señor yo no quiero salir De este lugar Sin tu presencia? Yo quiero ser lleno Yo no quiero solamente Un poquito Yo no quiero solamente Un toque Gloria al Señor Gloria a Dios Yo quiero ser lleno Del Espíritu Santo De Dios Pero para usted Poder ser lleno De Dios Usted tiene que vaciarse De usted Ese es el problema Mi amado hermano Que mucha gente Quiere ser llena de Dios Pero no quiere sacar Lo que hay en ellos Y lo que hay en nosotros Muchas veces es maldad Lo que hay en nosotros Muchas veces no le agrada A Dios Y para poder usted Ser lleno de Dios Usted tiene que vaciarse Por completo La Biblia dice Que el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron todas Tienen que ser nuevas Usted tiene que dejar De vivir como vivía En el mundo Ahora usted tiene Que vivir para Cristo Y cuando usted vive Para Cristo Usted hace las cosas Que la palabra del Señor Nos ordena Cuando usted vive Para Cristo Usted hace lo bueno Cuando usted vive Para Cristo Ahora ya no se manda Usted ahora manda Dios Cuando usted vive Para Cristo Usted es obediente Cuando usted vive Para Cristo Usted busca agradar a Dios Cuando usted vive Para Cristo Mi amado hermano Ahora todo lo que hace Lo hace con el propósito De glorificar al nombre De nuestro Dios Eso es lo que nosotros Necesitamos en estos tiempos Una iglesia Llena de la presencia Del Señor Porque tenemos templos Y tenemos iglesias Mi amado hermano Que hacen muchas cosas Que se mueven mucho Que trabajan mucho Pero Dios no está en ellos Bendito Jesús ¿Por qué? Porque todo lo hacen Por su propia cuenta Ya no consultan con Dios Sabe mi amado hermano Usted y yo tenemos Que tener mucho cuidado Cuando nosotros Hacemos algo para Dios Porque es verdad La palabra dice Que bendito Jesús Que gloria al Señor Que nosotros tenemos Que dar frutos dignos De arrepentimiento Bendito Jesús Pero el problema Es como nosotros Lo estamos haciendo Con qué intención Nuestro corazón lo hace Bendito Dios Yo he visto gente Mi amado hermano Que ora Mire más horas Que usted y yo juntos Gloria al Señor Gente que ayuna Más que usted y yo juntos Bendito Dios Pero cuando se paran En el altar Lo único que hacen Es hablar de lo que ellos hacen De los ayunos Que ellos apartan De las horas Que ellos pasan orando Gloria al Señor Y hablan y hablan De todo lo que ellos hacen Y no hablan Nunca de lo que Dios Ha hecho en ellos Y sabe una cosa Mi amado hermano Sea que tú ores una hora Sea que tú ores tres horas Sea tú que ores cinco horas Sea que tú hagas Un ayuno de un día O lo hagas de tres días O lo hagas de una semana Tú no haces nada Porque la Biblia dice Que no hacemos más De lo que se nos ha ordenado hacer Mi amado hermano Todo lo que hacemos Lo hacemos Porque el Espíritu Santo De Dios Es el que está tratando Con nosotros Gloria a Dios Dele un aplauso a Dios Lo veo como que muy Muy calladito Bendito Dios No podemos Actarnos De lo que andamos Haciendo Mi amado hermano La gloria Tiene que ser Para Dios No soy yo El que hace Las cosas El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que mora en mí Que está dentro De nosotros Porque de nosotros No puede salir Nada bueno Que bueno Ha de salir De nosotros Sabe mi amado hermano A veces lo que queremos Hacer nosotros Es solo mal Hay momentos Que surgen Situaciones Dentro de la iglesia Misma Donde los hermanos Terminan quizás molestos Uno con los otros Un comentario Una mirada Ha pasado Nos molestamos Y a veces decimos No le voy a hablar más Y se nos acerca Y nos alejamos Y si nos sentábamos juntos Ahora nos sentamos Allá atrás Porque queremos Demostrarles Que estamos molestos Pero cuando tenemos Al Espíritu El Espíritu Comienza a tratar Con nosotros Y dice Ve y humillate Ve y pide perdón Ay pero yo no ofendí Porque es lo primero Que hacemos Pero si yo no le hice nada Si yo no fui El que ofendí Él fue el que me ofendió Él tiene que venir Donde mí Pero la Biblia dice Que si tu hermano Tiene algo En contra de ti Que dejes tu ofrenda En el altar Y vaya donde tu hermano Y le pidas perdón Mire como es Dios Te ofendieron a ti Pero Dios dice Que tu tienes que pedir perdón Porque eso denota El carácter De un cristiano Humildad Humillación Me hiciste daño Me hiciste mal Pero te perdón Y te pido Que me perdón Me lastimaste Pero yo voy Y digo Perdóname Porque a veces Decimos nosotros Pero si yo no le hice nada Usted está seguro Que usted no ha hecho nada Quizás no se lo hizo a él Pero a otro tal vez Se lo hizo Y Dios está permitiendo Que a través de este hermano O esta hermana Usted sea procesado La Biblia dice Que no puede haber división En medio de la iglesia No puede haber separación En medio del pueblo Del Señor El Espíritu Santo Es un espíritu De unidad Y Dios está buscando Que la iglesia Sea una iglesia unida Es verdad Mi amado hermano Que dentro de la iglesia También hay muchas mentes Muchos carácteres diferentes Y quizás no vamos A congraciar con todo Pero nos podemos Llevar bien todos En el nombre poderoso De Jesús Podemos Mi amado hermano Caminar juntos En el nombre poderoso De Jesús Yo sé que en su trabajo Quizás usted no le cae bien A todo mundo Y a usted no le cae bien Todo mundo Pero ahí está usted Trabajando todos los días Gloria al Señor Y usted no se va Del trabajo Hay muchos cristianos Que cuando se encuentra El problema dentro de la iglesia Dicen yo me voy de esa iglesia Para no ver más al hermano Y se van a otra iglesia Y se encuentran Con el mismo problema ¿Sabe por qué? Porque el problema No era el hermano El problema es ellos Y hasta que no enfrentemos El problema Y comencemos a sacar Esa situación de raíz Mi amado hermano Nos vamos a dar cuenta Gloria al Señor Que nosotros vamos a ser felices En el Señor Que el gozo No nos lo va a quitar cualquiera Yo siempre le he dicho A mi esposa Bendito Dios Y se lo digo a usted Mire mi amado hermano Nadie puede cambiar Nuestra actitud Nadie puede Mi amado hermano Cambiar Nuestras emociones A menos que nosotros Se lo permitamos Gloria a Dios ¿Por qué? Porque el espíritu Es un espíritu De dominio propio El espíritu santo Nos da templanza Gloria al Señor Es por eso que cuando Alguien viene a ofenderte Tú no ofendes Pero tristemente Muchos cristianos No es así Hermano Miguel Y después que decimos Las palabrotas Que decimos Y las ofensas Que decimos En medio de la gritería Que no es de Dios Venimos arrepentidos Y es que tú Me hiciste molestar Si tú no hubieras Actuado así Yo no hubiese Actuado así Hermano mentira El diablo Gloria al Señor Dios lo permitió Para que usted Se dé cuenta De que todavía Hay cosas ahí Que usted tiene Que arreglar Que todavía Es necesario Que arranquemos De nuestro corazón Toda ira Toda contienda Toda malicia Tiene que irse En el nombre Poderoso de Jesús Y el día de hoy Se va Todo lo que no es de Dios Se va en el nombre Poderoso de Jesús Toda división Se va en el nombre Poderoso de Jesús Toda ira Todo enojo En el día de hoy Yo no sé usted Cómo vino en esta hora A este lugar Yo no sé Qué problema usted tiene Yo no sé Cómo salió de su casa Si salió molesto Si salió enojado Yo no sé Si usted está Enojado Con un compañero de trabajo Mire sea lo que sea En esta hora Se tiene que ir En el nombre Poderoso de Jesús Es más Mire cuando usted Salga de este lugar Vaya y póngase A cuenta con el hermano Porque hay gente Que se pone a cuenta Con Dios Pero no se pone a cuenta Con el hermano Y la Biblia dice Que si no perdonamos Las ofensas A nuestros hermanos Dios no nos va a perdonar Las nuestras Mire así es Dios Y a veces decimos Yo no lo perdono Se tiene que humillar Me tiene que rogar Somos así ¿Acaso Dios Acaso Dios Es así con nosotros Acaso tenemos que rogarle A Dios Para que nos perdone Cuando lo único Que tenemos que hacer Es decirle Señor Perdón Y es más Cuando tú lo haces Con un corazón Contrito y humillado Como dice la palabra Ya Dios te lo perdonó Desde antes Porque Dios sabía Que tú ibas a pedir perdón Y Dios sabe la condición En lo que tú La estás haciendo Pero Él anhela Que tú ores Y que tú le pidas Ese es la Ese es el anhelo De nuestro Señor Bendito Jesús Y vemos que Jesús Mi amado hermano Antes de su partida Dice yo rogaré al Padre Y nos dará otro Consolador Para que esté con vosotros Siempre El Espíritu de verdad El cual el mundo No puede recibir Sabe hay veces Que vemos llegar gente A la iglesia Y pasan los días Y pasan los meses Y vemos que no cambia Pasan los años Y siguen siendo los mismos Las mismas actitudes Las mismas cosas El mismo carácter Las mismas malas mañas Como decimos por ahí Bendito Dios Tropezando con la misma piedra Una y otra vez Yo quiero que usted analice Su vida el día de hoy Ahora mismo Y que medite Sobre su manera De vivir el Evangelio Que medite Sobre sus caminos Que meditemos Sobre nuestros caminos Y que consultemos Con Dios Que piense En como usted Llegó a la iglesia Y como es ahora Y si usted no ha Tenido un cambio Radical Déjeme decirle Que usted no tiene El Espíritu Santo De Dios Porque el Espíritu Santo De Dios Una de las cosas Que hace En la vida De todo ser humano Es que lo hace Lo transforma Lo regenera Aquella persona Ya no vuelve A ser la misma Bendito Dios Él nos ayuda A ser fieles A Dios Él nos ayuda A ser fieles A la palabra Porque aunque El pueblo de Israel Tenía la palabra Veían que no podían Cumplir con la palabra Pero Dios envió Al Consolador Para que ahora No sea con nuestra fuerza Es por eso Que en medio De nuestra debilidad Él se glorifica Gloria al Señor Porque hay gente Dice ay pastor Pero es que yo no puedo Yo sé que tú no puedes Pero no confía En tu fuerza Confía en la fuerza De Dios Porque Él si puede Gloria al Señor Dios si puede Hacer lo que tú No puedes hacer Haz lo que a ti Te corresponde Haz lo posible Y Dios se encarga De lo imposible Pero haz lo que A la parte que a ti Te corresponde Y a ti te corresponde Creerle a Dios A ti te corresponde Ser fiel a Dios A ti te corresponde Abandonarte En las manos de Dios Para que Dios sea El que culmine La obra Que Él comenzó El día que tú Aceptaste a Jesucristo Gloria al Señor Hay gente que dice Ay pero es que yo No puedo cambiar Yo no puedo dejar El vicio Yo no puedo cambiar Mi carácter Gloria al Señor Hay gente Mi amado hermano Que se atan Ellos mismos A todas estas Maldiciones Gloria al Señor Diciendo que no Pueden soltarla Hay gente que dice Ah pero es que Mi carácter es así Gloria al Señor Es que lo saqué De mi mamá Es que lo saqué De mi papá Yo no sé Bendito Dios Yo no Mire mi mamá Yo sé que las Las maldiciones Muchas veces Son generacionales Pero cuando Cristo Llega a la vida De una persona Dios nos liberta Hasta de esas cosas Gloria al Señor Todas esas cosas Se tienen que morir En el Señor Te adoramos Jesús El Espíritu Santo Es el que está Trabajando En medio de la iglesia Y cuando nosotros Vamos Mi amado hermano A la carta De Efes Verso 17 En adelante Vemos a Pablo Hablándole a la iglesia Acerca de la necesidad Del Espíritu En la vida Del creyente Porque todos aquellos Que hemos recibido A Cristo Debemos de dar Testimonio De haber sido Transformados En el Señor Ahora tenemos Una vida Nueva Pablo le dice A la iglesia De Efes Ya no andéis Como los otros Gentiles Que andan En la vanidad De su mente Ajenos De la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos Hay Y por la dureza De su corazón Pablo les está Diciendo Si ahora Ustedes dicen Ser iglesia No caminen Como camina El mundo Los cuales Por ignorancia Y por la dureza De su corazón Viven alejados Viven ajenos De Dios Viven lejos De la voluntad De Dios Y el problema De vivir lejos De Dios Es que tú Te vuelves Insensible A la maldad Tú te vuelves Insensible Al pecado Sabe Yo leía Una frase Que me apareció En el Facebook En el día de hoy Y decía Lo siguiente Cuídate De darte La libertad De cometer Un pecado Porque esto Te lleva A otro Hasta que Por una ya Enferma Costumbre Este se vuelva Algo Normal Comenzar Un pecado Es echar Los cimientos Para continuar Para continuarlo Este continuar Es la madre De la costumbre Y al final El resultado Es la falta De pudor Es decir La falta De vergüenza Nos convertimos En sinvergüenza Ya el pecado Ya el pecado Para nosotros Algo normal Ya no nos sorprende Y sabe que hay Mucha gente así Dentro de las iglesias Insensible Al pecado Para ellos Mi amado hermano El pecado Es algo natural Algo normal Son tan insensibles Que tenemos Que aceptarlos Tal cual son Porque usted Tiene que cambiar Pero ellos Nunca van a cambiar Bendito Dios Gente que usa La palabra Para excusar Su manera De ser Gente que usa La palabra Para defender Sus malas actitudes ¿Cuántas veces No nos hemos encontrado Con aquel que dice Ah pero la Biblia Dice que tú Tienes que soportar Y tienes que soportarme Gloria al Señor Eso no es así hermano Bendito Dios Es verdad Tenemos que amar Y tenemos que soportar Pero tenemos que decirle A la gente Que si no cambia Mi amado hermano La Biblia también dice Esa misma Biblia Que muchas veces Usan para defenderse Dice que Dios No contenderá Para siempre Con el hombre Y tarde que temprano Si tú Sigues viviendo De esa manera Si yo sigo viviendo De esa manera El Espíritu Santo Se va a contristar Y ese Espíritu Que ahora Habita en ti Un tarde que temprano Se va a apagar Gloria al Señor Es por eso Que la iglesia No puede permitirse Ese Mire mi amado hermano No podemos permitirnos Eso en estos días Cuando más necesitamos La presencia de Dios En nuestra vida Pero la iglesia Ha permitido Que el Espíritu de Dios Se apague Entramos a mucha iglesia Entramos a muchos templos Mi amado hermano Y no encontramos Al Espíritu Santo de Dios Por ningún lado Gloria al Señor No vemos al Espíritu de Dios Moverse Muchas veces En medio de nuestras Congregaciones Gloria a Dios Y mire mi amado hermano Es necesario La presencia de Dios Para poder Transformar la vida Del ser humano Es necesario La presencia de Dios En mi vida Y en su vida Para poder llegar Al cielo Si usted realmente Amado hermano Amado hermano Que el pueda tener Misericordia de mi Como la pueda tener También de usted Cuantos están pidiendo Misericordia Del Señor En estos días Bendito Dios Porque somos malos Pero Dios Pero Dios sigue siendo Bueno Gloria al Señor Y Pablo Continúa diciendo En el verso 25 Capítulo 4 De Éfeso Desechando la mentira Mire si usted es un mentiroso Tenga cuidado Porque está contristando El Espíritu Santo Hay gente Mi amado hermano Que Miente Con una naturalidad Ellos mismos Se creen Las mentiras Que Que se dicen Y a veces Tú los confrontas Y ellos saben Que tú ya sabes Que lo que están diciendo Es mentira Y siguen negando Y siguen diciendo No pero es que esto es así Gloria a Dios Tenga cuidado Porque la Biblia dice Que los mentirosos No entran Cuantas veces Nosotros mentimos A veces al día Y me incluyo hermano Bendito Dios Que podamos ir dejando Todas esas cosas Pablo dice Hablad verdad Cada uno Con su prójimo Airados Pero no pequéis No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Verdad Esto le cae muy bien A los matrimonios Que a veces nos molestamos Y pasan los días Y no nos hablamos Y nos molestamos Al esposo Le tiramos la comida O no le damos comida Gloria al Señor Y el esposo Trata mal a la esposa Y nos molestamos Y nos enojamos Que no se ponga El sol Sobre nuestro enojo Airado Nos vamos a molestar Dios se ira Dios se enoja Dios se molesta Y si somos hechos Imagen y semejanza De Dios Por cuanto Lo mismo Nosotros también Nos molestamos La diferencia De la ira de Dios Y la ira de nosotros Es que la ira de Dios Es una ira justa Dios se enoja Con justa razón En cambio La ira del hombre No obra la justicia De Dios Cuando usted se enoja Usted quiere que las cosas Seguen a su manera Porque si Aunque eso no sea justo Gloria al Señor Te adoramos Jesús Sigo predicando O lo dejamos ahí Gloria al Señor Te adoramos Mi Dios Gente iracunda Hermanos Dentro de la iglesia Que donde quiera Que va Deja un pleito Ahí en esa iglesia No hay amor Se va para la iglesia El vecino Con los meses Sale y ahí En esa iglesia Tampoco hay amor Se va la del otro Y se mueve de estado Porque las iglesias De Nueva York No sirven Y allá resulta Que tampoco sirven La iglesia De donde quiera Que va No será que el problema Somos nosotros Bendito Jesús Te adoramos Jesús No deis Lugar Al diablo El que hurtaba No hurte Trabajemos Con honestidad Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Pasto Pero yo no hablo malo Yo ya no digo Malas palabras Yo ya no ando Maldiciendo Pero andas hablando De todo mundo Bendito Dios Ah pero lo que digo Es verdad El hecho de que Lo que usted Diciendo es verdad No le da derecho De andar hablando De su hermano La Biblia dice La Biblia dice Que el amor Cubrirá multitud De pecado Por amor Cuando usted sabe El error de su hermano Usted no lo anda Divulgando Sino que ora Para que el hermano Pueda salir De esa situación Usted no se presta Gente que Se va a hablar De mal A otras iglesias De los hermanos De su propia iglesia Mire tenga Tenga cuidado Porque eso no le Agrada a Dios La Biblia dice No lo que va a hacer No lo que va a hacer El siguiente día En contra de ese hermano Por ponerlo Por dañar Por dañar su Su testimonio Su reputación Te adoramos Jesús Dele un aplauso A Dios Pablo añade Y voy terminando Quítense de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Maldecencia Y toda malicia Antes es Venirnos unos con otros Perdonándonos unos a otros Porque todo esto Tiene Contristado El Espíritu Santo De Dios Todas estas cosas Contristan al Espíritu De Dios Y es triste Pero la iglesia De estos tiempos Ha contristado El Espíritu Santo De Dios Por más que brinquemos Por más que cantemos Por más que prediquemos Mientras no arranquemos De nuestro corazón Todas estas cosas El Espíritu Santo No se va a mover Con libertad En nuestra vida Vamos a llegar cargados Y vamos a salir cargados Sintiendo el mismo odio El mismo rencor Sintiendo la misma maldad En nuestros corazones Gloria al que vive Bendito Dios Dios es bueno Te adoramos Jesús El Espíritu Santo Es el regalo más grande Después de nuestra salvación El regalo más grande Que hemos recibido El Espíritu Santo Pero no lo hemos sabido valorar Creemos que el Espíritu Santo Nos fue dado Para dar un espectáculo Porque eso es lo que vemos Ahora en la iglesia La gente anda detrás De las señales Detrás de los milagros Miran un predicador De renombre Y la gente corre Porque quiere su milagro Gloria al Señor Y nos hemos acostumbrado Mi amado hermano A todas estas cosas En la iglesia Y todas esas cosas No le agradan al Señor Porque a veces llegamos Y nos gozamos Y brincamos Y nos emocionamos En medio del culto Y damos dos, tres vueltas Y cuatro patadas En medio del servicio Pero cuando salimos Salimos igual Que como entramos No hubo un cambio En nuestro corazón Fue simplemente Una emoción Bendito Dios Del momento Y el Espíritu de Dios No quiere provocar Una emoción momentánea Una emoción temporal Dios quiere producir Un cambio permanente Sobre nuestra vida Algo que sea Para siempre Bendito Dios Te adoramos Jesús Gloria al que vive ¿Sabes? Es triste A veces nosotros Los pastores Nos entristecemos Y nos ha pasado a muchos Cuando vamos Y visitamos otra iglesia A veces yo voy A otra iglesia Y yo veo hermano Omar que la gente Se goza Y aplaude Y gloria a Dios Y aleluya Bendito Dios Y los hermanos Alaban Pero uno predica En la iglesia De uno Y los hermanos Como que se están Durmiendo Nadie alaba Nadie aplaude Gloria al Señor Gracias hermana Ángela Bendito Dios Y uno dice Pero que será Que lo que está pasando Si la iglesia De allá Yo llevé El mismo mensaje Y estaba Gloria al Señor Que eso era Fuego pentecostal Bendito Dios Pero a veces Es el problema De nosotros Mi amado hermano Que vemos El que viene Vemos el que nos visita Gloria al Señor E inmediatamente Cambiamos el ambiente Bendito Dios Porque como viene Alguien de fuera Pero cuando viene El pastor El que ora por usted El que ayuna por usted El que está Todos los días Pidiéndole al Señor Una palabra Bendito Jesús Que le ayude a usted A poder seguir caminando Gloria al Señor A veces eso nos aburre Bendito Dios Pero no se preocupe Que aunque usted Se aburra Aunque usted Se me esté durmiendo Gloria al Señor Yo le voy a seguir Predicando ¿Sabe por qué? Porque el propósito Del pastor Es que la palabra Pueda penetrar Su vida Pueda provocar Mi amado hermano Un cambio en su corazón Yo no vengo A mover sus emociones Gloria al Señor Que la venga a mover El de afuera Yo lo que quiero Es un cambio ¿Sabe qué es lo que yo quiero? Que cuando la prueba Llegue a su vida Usted me diga Pastor Yo voy a seguir Estando de pie Cuando la prueba Venga a su vida Usted me diga Pastor Yo no me voy a apartar De la iglesia Porque yo sé Que Dios está conmigo Bendito Dios Que aunque usted Se esté bebiendo Las lágrimas Y esté sufriendo Por dentro Que quizás nadie Lo sabe Usted diga Yo seguiré Estando en mi lugar Porque yo no le estoy Sirviendo a los hombres Yo le estoy sirviendo A Dios Eso es lo que yo Quiero ver Mi amado hermano Que cuando usted Se para en este lugar Y de su testimonio Yo pueda decir Wow Verdaderamente Que la palabra Está dando fruto Verdaderamente Que la palabra Está obrando En medio de la iglesia Gloria al Señor No se preocupe Si usted no quiere Adorar No adore Pero por lo menos Abra sus oídos Y escuche Lo que el Espíritu Dice a la iglesia En esta hora Porque sabe Mi amado hermano Cuando nosotros Vamos al apocalipsis Y vemos que Dios Hablaba al pueblo A la iglesia Bendito Jesús Vemos que cada mensaje Que Dios trajo A cada una De estas siete iglesias Después que Dios Le daba el mensaje Después que Jesucristo Trajo el mensaje A través del apóstol Juan Vemos que Dios decía Jesucristo decía Que la iglesia Escuchase Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia Bendito Jesús Porque lo que quiere Hacer el Espíritu Es abrir tu corazón Abrir tu entendimiento Para que la exhortación De Dios Tú la puedas Poner por obra Porque cuando nosotros Vamos a esos mensajes Casi la mayoría Fueron Mi amado hermano Reprensiones De parte de Dios Porque la iglesia No estaba caminando bien Fueron muy pocas Las iglesias Que recibieron Un mensaje De esperanza Bendito Dios Pero sea reprensión Sea consuelo Sea esperanza Sea sanidad Lo que Dios Quiera traer a tu vida Abre tus oídos Y escucha La voz de Dios Abre tus oídos Y escucha El mensaje Que Jesucristo Quiere hablar A tu vida Te adoramos Jesús No podemos Seguir Contristando El Espíritu Santo Yo no sé Usted Usted sabe Desde hace Cuanto Usted no siente El Espíritu De Dios Porque el Espíritu De Dios Se siente Usted sabe Cuando Dios Está con usted Y usted También sabe Cuando hace Tiempo Dios No está Con usted Aún En el silencio Dios No nos Deja Solo El Espíritu Está ahí Y a veces Lo único Que tenemos Que hacer Es Cerrar Nuestra Mente A las cosas Negativas Y abrir Nuestro oído Porque el Espíritu Quiere hablar A nuestro corazón Sabe Mi amado Hermano Y con esto Hoy termino Cuando vamos Al Evangelio De Mateo Capítulo 25 Encontramos La parábola De 10 Vírgenes 5 prudentes Y 5 Insensatas La Biblia Dice que Las insensatas Esperando Al Esposo Tomaron Consigo Las lámparas Pero olvidaron Lo más importante El aceite Que iba A mantener Esas lámparas Encendidas Mas en cambio Las prudentes Dice la palabra Del Señor Que tomando Las lámparas Juntamente También Tomaron El aceite Y mientras Esperaban Al Esposo Esto haciendo Referencia A la Iglesia Y a Jesucristo Porque nosotros Somos Esa esposa Que tiene Que estar Velando Esperando Por el Maestro Gloria al Señor La Iglesia De Jesucristo Representada En esas 10 Virgen Dividida En dos grupos Unas Tenían Las lámparas Y otras Tenían Las lámparas Pero juntamente Con las lámparas Tenían El aceite La lámpara Representa La palabra De Dios La Biblia Dice En el libro De los proverbios Que lámpara Es a nuestros pies La palabra Y lumbrera A nuestro camino Una de las cosas Que recibió El pueblo De Israel Fue la palabra Pero era necesario Que de tiempo En tiempo Un hombre Un profeta Un rey Un sacerdote Se levantara De parte de Dios Con un mensaje Trayendo Trayendo Un avivamiento Al pueblo Que se haciese Nuevamente El pueblo A Dios Y ese es Lo que representa El aceite La presencia Del Espíritu De Dios Ahora la iglesia Ha recibido El regalo Del Espíritu De Dios Pero usted Y yo Tenemos Mi amado hermano En nuestras manos El poder Para hacerlo Entristecer O avivarlo Más Gloria al Señor Porque es responsabilidad Nuestra Dios enciende El fuego Pero usted Lo tiene que Mantener Encendido Es como Cuando usted Enciende Un fuego Mi amado hermano Si usted Deja que ese fuego Se apague Va a ser muy difícil Poder encenderlo Nuevamente Va a sufrir Va a tener que Soplar Va a tener que Mi amado hermano Meterle más leña Gloria al Señor Y es lo que a la gente Muchas veces No le gusta Mi amado hermano Porque encender Un fuego No es fácil Aquellos que hemos Vivido en el campo Aquellos que hemos Tenido la experiencia De vivir en el campo Sabemos que para Encender un fuego Es un trabajo No muy sencillo Primero usted Tiene que ir a buscar La leña Usted tiene que Caminar muchas veces Muchos millas de camino Para ir a buscar Leña seca Y buena Para fuego Bendito Dios Y traer esos Grandes manojos De leña Muchas veces Mujeres en la cabeza Traen uno Miren mi amado hermano Dos clases Tronco Bendito Dios Que yo digo Como es que estas mujeres No se les Quiebra ese Ese cuello Bendito Dios Con tanta Madera en la cabeza Y después Tienen que llegar Y a veces La leña está húmeda Tienen que ponerla Al sol Para que se seque Gloria al Señor Porque cuando ponen La leña húmeda Al fuego Lo único que sale Es humo Gloria al Señor Y no es fácil Mi amado hermano El trabajo De encender un fuego Y Dios le dijo A los sacerdotes Que era responsabilidad De ellos Mantener el fuego Ardiendo en el altar Y es responsabilidad De la iglesia No dejar que el fuego Del Espíritu de Dios Se apague Y te va a tocar Hacer el mismo trabajo El problema es que nosotros Estamos mi amado hermano En estos tiempos Gloria al Señor Tan avanzado Tecnológicamente Hablando Que ahora Lo que estamos buscando Es no encender Un fuego Sino un bombillo El bombillo El bombillo es fácil Hermano Amaro Usted llega Y lo enciende Y la luz Ilumina todo Pero sabe Cuál es el problema Del bombillo Le voy a decir Cuál es el problema Del bombillo El problema Del bombillo Es que cuando usted Lo enciende No sé si se ha dado cuenta Comienza a atraer Muchos insectos Y los insectos Comienzan a rodear En medio del bombillo Bendito Dios Porque son atraídos Por aquella luz En cambio El fuego Cuando usted Enciende el fuego Déjeme preguntarle Usted cuando ha visto Un insecto En medio del fuego Sabe por qué Porque el insecto Es más inteligente Muchas veces Que nosotros Y sabe que si se acerca Al fuego Se quema Bendito Dios Y sabe Muchos de nosotros Estamos queriendo Encender un bombillo En vez de encender El fuego Y es por eso Que cuando encendemos El bombillo Mi amado hermano Comenzamos a traer Muchas cosas Que no son de Dios Porque es un fuego Extraño Y Dios no acepta Fuegos extraños Dios está buscando Un fuego santo Porque Él es santo Bendito Dios Te va a costar trabajo Claro que te va a costar trabajo Vas a llorar Claro que vas a llorar Vas a sufrir Claro que vas a sufrir Vas a tener que negarte A ti mismo Pero es lo que Dios Está buscando Para que tú y yo Podamos llegar al cielo Dice la palabra Dice la palabra del Señor Que aquellas vírgenes Bendito Dios A medianoche Cabeciaban y dormían Y de momento Se escuchó el grito Un clamor Que decía Ahí viene el esposo Salida a recibirle Y las diez se levantaron Pero aquellas imprudentes Comenzaron a ver Que sus lámparas Se apagaban Y fueron donde las Fueron donde las prudentes Las insensatas Y le dijeron Nuestra lámpara Se apaga Por favor Dadnos de vuestro aceite Para que nosotros Podamos avanzar Gloria al Señor Más las prudentes Le dijeron No Porque si le damos A ustedes también A nosotros Nos va a hacer falta Vayan y compren Su propio aceite Y mientras aquellas Fueron a comprar el aceite Dice la palabra Que el esposo vino Y las vírgenes Las cinco prudentes Se fueron con el esposo Y cuando ellas regresaron Y quisieron entrar El esposo le dijo Apartado de mí Porque no las conozco Hay que verla Porque no sabemos Ni el día Ni la hora Dice la palabra Y lo único Que te va a poder Llevar al cielo Es la presencia Del Espíritu de Dios La palabra es buena Pero hay muchas iglesias Que tienen palabras Pero sabe el problema De la palabra Que la palabra No salva Bendito Dios La palabra No trae salvación Bendito Jesús Por sí misma Necesitamos Al Espíritu Santo De Dios Para poder entenderla Porque eso es lo que hace El Espíritu de Dios El Espíritu te revela La palabra El Espíritu te da El verdadero significado De la palabra Mucha gente Tiene la palabra Pero no tiene el Espíritu Y es por eso Que andan por ahí Mi amado hermano Trayendo mensajes Transinversando la palabra Han cambiado Han cambiado la palabra Han cambiado el mensaje Y no podemos cambiar El mensaje El mensaje Sigue siendo el mismo Hay que arrepentirse Hay que convertirse Hay que volverse a Dios Porque Cristo viene pronto Y Cristo viene ya Póngase de pie Bendito Jesús Gloria a Dios Te adoramos Gracias por ver el video